¿Por qué decidiste venirte a Confidencial y por qué no quedarte en el nuevo diario? Por razones personales, ya lo dije, no lo dije ahí a la prensa cuando me lo pregunto la vez pasada. Son cosas que... Sí, son razones propias que yo puedo tener para decir, bueno... No son razones del creador, pues son personales. No, no, es que no podés divorciar una cosa de la otra. Nos vamos a acercar al tema ya, ¿verdad? Exacto, sí, o sea, no podés divorciar una cosa con la otra. Uno está... Mira, lo que pasa es que estas relaciones son como los matrimonios, ¿ok? Cuando un matrimonio se acaba y todo eso es incómodo estar fregando. Puede ser que... Ya, entonces, así es la cosa. Bueno, ahora entiendo. Y la otra cosa es la caricatura precisamente que hablaba Carlos y también la de Costa Rica. Carlos se refería al humor político. Yo estoy de acuerdo que ustedes también tienen otras preocupaciones, causar indignación, perplejidad, reflexión. Hacer pensar a la gente. Igual, obligarla a pensar a que es un tema y dirigir la mirada hacia otros aspectos que ellos nos están viendo. La facilidad que tienen ustedes en un trazo de hacer lo que nosotros no podemos hablando mil palabras. Entonces, vos estás en una nueva etapa. En esa nueva etapa, ¿cómo vas a conjugar esa creación que tenías antes, donde te desplegabas con una serie de caricaturas que no necesariamente estaban vinculadas con el poder, sino que eran otras manifestaciones del humor que a mí me parecían y me parecen legítimos porque eso rompe con la tradición de la caricatura en Nicaragua? Bueno, pues la idea que tengo yo, por lo menos las expectativas que traigo en esta nueva plataforma que ofrece Confidencial, es seguir haciendo estos diferentes trabajos de humor que no necesariamente tienen que ver con política. Porque la gente que me sigue de hace rato sabe que yo no estoy hablando todo el tiempo de política. Estoy hablando de un montón de temas que me despiertan el interés en el día al día y que espero poder en esta nueva etapa también poder hacer uso también de la tecnología y de las herramientas que puede aportar ya la parte digital del medio para poder sacarle provecho. Ejemplo de eso, desde el punto de vista técnico, es las animaciones que hemos tratado ya de ir metiendo en la historieta dominical exclusiva para la web, pero que no afectan en nada al momento de ser impresa. Hablando de la caricatura que salió el domingo, que por cierto es una crítica a la oposición o a las expectativas de la oposición. Pedro, ¿cómo trabajas el día a día? ¿Vos has hecho referencia a eso? La gente se pregunta, bueno, y este hombre cuando amanece, ¿cómo hace para escoger la caricatura del día o las que está planificando? Bueno, pues, voy a tratar de explicarlo lo más linealmente posible, pero no es que sea todo el tiempo así. Pero en realidad lo que yo hago es que, bueno, me levanto y comienzo a leer los diarios, leo los diarios, veo los noticieros, voy siguiendo el desarrollo de las noticias todo el día y voy anotando cosas. O sea, yo tengo una de mis herramientas favoritas, es el lapicero BIC, que tengo una libreta con el lapicero BIC azul de preferencia. Para ubicar a los televidentes, estás en la República Independiente de Estelín. Pues sí, por el momento por ahí estábamos, ¿verdad? Pero yo en realidad he dibujado de varios lugares diferentes, fuera de acá y acá. Entonces, pero donde esté, esa es la cuestión. Yo agarro el blog y comienzo a anotar cosas. Algunas son frases, algunas son ya caricaturas formadas. De este va a ser un personaje, este va a ser otro. Y entonces, y comienzo, voy anotando al día. Entonces, yo leo la noticia y trato de reaccionar en ese momento, ¿verdad? ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo que me parece de esto que está pasando? De esta noticia y todo eso. Entonces, trato de cristalizar eso en una caricatura. A veces toma dos, tres horas, a veces toma ocho horas, ¿verdad? Yo trato de escribir qué es lo que me lleva más tiempo. Me lleva, digamos, porcentualmente hablando, el 80% de mi tiempo se va más en estar pensando qué escribir, cómo hacerlo. Y después, en el acto, digamos, artístico, el proceso del que disfruto más y el que me lleva menos tiempo, ¿verdad? Ahora, estás pensando en dos dimensiones. El público nicaragüense o centroamericano y también el público global. Los que han seguido tu trabajo saben que vos sos un caricaturista sindicado, que quiere decir que estás en una red internacional y tus caricaturas son seleccionadas, vendidas y se publican en periódicos como el Washington Post, periódicos en Europa, periódicos en Asia, en todas partes. Sí, sí. Bueno, sí, lo que pasa, justamente por eso, es un proceso que difiere un poco, ¿verdad? Porque yo a veces tengo que separar. Cuando yo tengo que hacer algo para el extranjero o estoy haciendo un tema que yo sé que puede tener importancia acá, pero que es primordialmente de interés para el extranjero, trato de usar la menos cantidad de palabras posibles. Si es posible, no tener palabras. Entonces, y sí, tengo, pues, hago bastante, gracias a Dios, ¿verdad? Mucho trabajo también a nivel internacional y todo eso. Hago mucha ilustración, hago caricatura también. Hago algo de cómic muy de vez en cuando, pero, pues, son inquietudes que...